esos comentarios antes de ir y vamos a ver qué es lo que ha querido decir con esto con EVAX Liberty te sentirás tan limpia que no sentirás compra EVAX esa FLEGON FLEXY GEL absorbe mucho más y neutraliza el olor con EVAX te sentirás limpia te sentirás muy bien y por la noche duerme tranquila, con Liberty Noche joder, otra vez uff, se ponen pesados por cierto, han puesto anuncios hasta en mi Teleplus flipad hasta en mi Teleplus aunque lo paguéis es que me encanta no tener el futuro es que una de las cosas que más he aprendido es a no pensar en el en el es que llevo toda mi vida pensando en el futuro es que mi padre me inculcó a lo del futuro tienes que hacerte un nombre de provecho tienes que trabajar tienes que tener un trabajo oye macho pues no le has hecho caso a tu padre tienes que hacer tu nombre de provecho pues no le hiciste mucho caso a tu padre me parece a mi que no si Estela es que me di de baja durante un tiempo hay un tiempo que me di de baja porque acabó la isla de las tentaciones o sea me la puse para el 5 me la he puesto para el 6 el 5 me lo puse para nada porque no lo ponían el día antes ahora el 6 lo iban a poner el día antes y nos han estafado y se lo he dicho porque preguntan antes de darte de baja se lo he dicho el problema cual es el problema es que aparte de los anuncios por supuesto que antes no teníais es que lo poníais en exclusividad 24 horas antes luego el siguiente capítulo lo pusisteis varias horas antes y luego ya definitivamente no lo ponéis o sea es que me siento estafado pero claro ya el mes lo has agarrado eso no vale tío eso no vale si vais a poner exclusividad en la isla de las tentaciones 6 tiene que ser en la isla de las tentaciones 6 entera no para el primer episodio y el segundo a partir de las 3 de la tarde entre las 3 y las 10 pues ya me espero a las 10 ya para qué exclusividad quiero yo si yo a las 3 de la tarde no me lo voy a poner a ver es que manda whatsapp tío las cosas son como son bueno pues eso como decía de verdad lo que estoy entrando ha sido graciosísimo dice es que mi padre decía que me tenía que hacer un nombre de provecho no lo han conseguido Jorge es que llevo toda mi vida pensando en el futuro es que mi padre me inculcó a lo del futuro tienes que hacerte un nombre de provecho tienes que trabajar tienes que tener un... ahora es el momento cuando dice mi padre quería que me hiciera un nombre de provecho es cuando salen las fotos meao borracho tumbao en el sofá ahí es cuando deberían salir las imágenes madre mía trabajo fijo es que yo soy de la generación del trabajo fijo en este momento de mi vida no en este momento de mi vida a mis 52 años y medio el mañana no me preocupa me preocupa el hoy mi situación profesional ya no es la de hace 10 años a mi me dicen hace 10 años y se forma todo el jaleo que se ha formado estos meses a mi alrededor con 10 años atrás y digo madre mía la que se me viene encima y que va a ser de mi vida que horror que voy a hacer no voy a ser un hombre de provecho es que no lo eres es que no lo eres no estoy diciendo yo que no lo eres gracias a Julia Domingo todo el día conmigo con mis vídeos claro que ustedes me entendéis ahora que estoy en mi canal ustedes me entendéis ah lo siento Isabel ya acabo ya acabo no os preocupéis y ahora ya pues he aprendido que que pase lo que pase pues se acepta con una sonrisa y dando las gracias porque debería quedarse sálvame porque porque sigue ejerciendo algo fundamental que es el acompañamiento y yo creo que por el acompañamiento vale vale perfecto para adelante perfecto pero es que lo reconoce tío es que reconoce que tiene un programa de televisión en el cual es una chorrada y no habla de nada y que yo entiendo que hubo un tiempo hubo un tiempo en el que te podías entretener viendo sálvame como pues viendo las chorradillas entre ellos las bromas pero no eran bromas pesadas no eran cosas super graves de infidelidades entre ellos que si no se que de tu hijo que si no Belén Esteban contaba un poco de Jesulín traían siempre informaciones de fuera es verdad que era de Gustavo González y demás pero bueno lo que se está viendo en los dos últimos años en general quitando también momentos puntuales de Olvido Hormigo y toda esta gente vale evidentemente que también se le ha ido la pinza a más de uno ahí pero reivindico un programa en el que no se a ver pues para reivindicar un programa de ese estilo tendría que ver cómo se hace Úndeme por ejemplo que es un programa que hay momentos de risa hay momentos de broma pero que no perdemos el norte ni yo le digo a Cari eres un no sé qué y abandono y tu mujer no sé qué y tu hijo no sé cuánto no ahí no ahí ya pues pierde la gracia que sí que la gente ve eso como algo que está muy bien que está perfecto pero tío no no lo veo no lo veo a mí no me hace gracia fíjate es que yo creo que ahora que creo que en Sálvame se habla tanto de la nada que creo que creo que ver Sálvame es como meditar se consolida como el programa más esquizofrénico de la historia de la tele es que además es realista es que hasta lleva razón claro pues claro porque por un lado ventilamos todo lo que nos sucede de cara al público cosa que en cualquier empresa es lo que dicen que no hagas aún enseñando todos los trucos el programa sigue tirando hostias me parece prodigioso Sálvame ha resistido pero es que hay programas como que no quieren copiarte es así de sencillo gracias Lizardo por esos 5 miembros hostia tío es verdad lo de la L es que hay programas que no te quieren copiar o imitar claro que se podría hacer en Antena 3 lo mismo claro que se podría hacer perfectamente copiar el modelo y hacer lo mismo y empezar a despotricar unos de otros ahí estáis viendo son solo 1.400.000 espectadores 14-15% de cuota de pantalla ¿le hace falta? no lo hace falta lo van a alargar ahora en febrero cuando termine dentro de unos días tierra amarga ¿le va a hacer falta? seguramente no os va a quitar cuota de pantalla a vosotros seguramente dependerá de la semana y de lo que hablen seguramente si hablan de los flores morenos ganaréis audiencia pero eso no es eterno hablaréis un día puntual dos días seguidos como a los sumo 3 pero no podéis estar así de por vida con lo cual aquí ¿qué pasa? no lo veo no lo veo bueno voy a poner la L ¿vale? un segundito gel pone ahora ¿vale? que se vea la última L ahí ¿vale? pues nada muchas gracias bueno terminamos en muy cortito el vídeo es el programa que más operaciones a corazón abierto ha resistido de verdad y ahí sigue ahí ya lo cambiaría creo que que la televisión lo que hemos hecho ha sido uniformarnos demasiado con la realidad y yo cuando veo la televisión quiero ver locura y me gustaría que lleváramos maquillajes extremados que fuéramos vestidos de manera como si fuésemos a la inauguración de un after me gustaría que fuera todo a la inauguración de un after cuando en el día de ayer estaba criticando por ir a un sitio de intercambio que para empezar era mentira o sea si estuvieron allí pero ha aclarado que era porque era el cumpleaños de una amiga y de a los anos con su marido y para que veáis ¿no? ahora sí cuando él se ha pegado una fiestorra que habrá ido no habrá ido a un sitio de intercambio porque nunca ha tenido pareja formal pero si no también hubiera ido seguramente ojo y que no pasa nada si no hay ningún problema estamos en el siglo XXI mientras que no hagas daño a terceras personas que cada uno vaya donde le dé la gana donde le dé la gana gracias Lizardo muchas gracias y nada enhorabuena a quien le haya tocado y tenéis ahora todos mis vídeos vídeos hablando de este del otro impresionante los que que se hay ahora premium vaya flipar pongo ahí de vuelta y media toquique bueno eso lo